Usted puede seguir el libreto de Palacio Nacional argumentando que hay una mafia del poder que pretende desestabilizar a su gobierno. Han empezado a actuar para desestabilizar al gobierno y lo hacen con saña. Porque ahora que habló la vocera de Murat, la señora Adela Micha, haciéndole una entrevista a la dirigencia Jenny, a la secretaria general, pues para decir, oigan, en el pasado no había habido esto. Insisto, yo no dije eso, gobernador. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Y ahora sí que Adela Micha no está ni que la calienta ni el mismísimo sol. Y es que se le ha hecho muy fácil a este tipo de periodistas chayoteras, como muchísimos otros, que solamente están acostumbrados a tirar mentiras, sin ejemplificar, sin comprobar, sin ninguna investigación, y obviamente esperando que no le respondan. Pues se topó con pared y lo que viene siendo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pues le dio con todo y la exhibe como lo que es, como una chayotera y bolsera de los corruptos. Nada más y nada menos que el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. En la cual ya vimos que Adela Micha, que normalmente tiene un plano generalizado, siempre atacando a la cuarta transformación, a lo que representa el presidente del partido Morena. En este caso se ha ido directamente con los gobernadores, ya fue con Laida Sanzores, ahorita con Salomón Jara, ya con el de Veracruz, mitlago de García. Y así se ha ido cada vez más y más, más fuertemente. Esto les hemos repetido mucho en este canal, que lo vamos a ver cada vez más seguido, porque se acercan las elecciones más importantes de México. Tanto ahorita en un par de semanas, donde el Estado de México está dominado, está controlado, y lo que viene siendo el Estado de Coahuila, pues ahí esperemos que rectifique nosotros dos partidos políticos y vamos a ver hasta dónde llega la lucha. Pero obviamente en 2024, la cuarta transformación va a seguir, de la mando de los nueve estados que también se definen. Lo que no esperaba, que se lo dijera, y Adela Micha se aventó otro round, tirándole y aguantando, tirándole que él es el culpable de la delincuencia, del fallo que tiene ahorita con los maestros, el CENTE 22, que todo este, que este golpeteo, que ahorita sí le doy, sí, porque sí, considero que es golpeteo político, porque curiosamente, no me dejarán mentir, les invitaría, ahora sí, que a la gente que nos ve, que me digan en qué momento atacó alguna vez a Alejandro Murat. Y que, por cierto, aclaro, feminicidios, delincuencia, mejora del sistema de salud y educación y todo, tiene que mejorar, pero hay que igual ser honestos. Salomón Jara llegó apenas en el 2022, y a veces al parecer a estos opositores se les olvida el desmice que dejaron estos partidos políticos curiosamente periodistas y panistas. Entonces, esto no es varita mágica, no vas a eliminar, no vas a eliminar las cosas que se hicieron durante tantos sexenios, obviamente cambiando de la noche a la mañana, se está trabajando bien tan así, que ahora sí que dice el gobernador Salomón Jara, tiene muy buena aprobación, y obviamente va a ir mejorando con respecto a demás resultados, pero hay que darle tiempo. Adela, yo sé que tú no consideras eso, para ti lo que te pagan vas a salir a decir, y por eso te dieron tu tapadón de hocico. Pero vamos a verlo para que vean cómo se nos rodea la micha, y ahorita lo platicamos. Dice usted que yo soy vocera de Murat, pero ¿de dónde saca eso? Lo hace sin aportar, insisto, una sola prueba, creyendo que su sola investidura basta para hacer que sus dichos se conviertan en una verdad inobjetable. Además, me recrimina a mí que para hablar de las movilizaciones de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE haya entrevistado a su actual dirigente, Jenny Araceli Pérez, olvidando que es la misma con la que usted se ha sentado a negociar. Es la misma que su gobierno ha recibido y reconocido como una autoridad. Y entonces yo le pregunto, gobernador, ¿acaso la legitimidad de la dirigencia de Jenny Araceli Pérez desaparece cuando habla con la prensa, pero se restaura cuando habla con su gobierno y su gobierno la recibe? Y afirma usted también que yo estoy de alguna forma vinculada con los intereses de una facción de la sección 22 que usted llama los pozoleros. Pero ¿cómo se atreve a hacer esa afirmación? Y que son ellos quienes se están desinformando a las bases del magisterio para recuperar presuntos privilegios de la era de Murat. Mire, se lo digo frontalmente, eso que usted afirma es mentira, yo ni los conozco. Y no tiene evidencias que los sustenten, y usted lo sabe, gobernador. Y usted puede seguir el libreto de Palacio Nacional argumentando que hay una mafia del poder que pretende desestabilizar a su gobierno, puede asumir la responsabilidad de la gestión que tiene a su cargo desde diciembre del 2022, y que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acumula casi 18 mil delitos, entre los que destacan secuestros, homicidios dolosos, lesiones, feminicidios, delitos de carácter sexual y robos. En aquella editorial de la semana pasada que tanto le molestó, hablé de cómo la sección 22 se había organizado para hacer manifestaciones plantones y hasta planeado un boicot a la guelaguecha, debido a la falta de atención a sus más de 40 demandas. No se trata de un invento, ahí están las acciones de la CENTE, el pliego petitorio, el plantón en el zócalo de su estado, y las declaraciones de la dirigente Jenny Araceli Pérez. Dijo también que yo había referido que antes la CENTE no tenía diferencias con el gobierno, no se equivoca, gobernador. Lo que yo dije y sostengo es que en esta administración no se habían registrado en los últimos más de cuatro años. De hecho, hablé de cómo en gobiernos anteriores, por ejemplo en el 2006, se había reprimido y de forma violenta al magisterio. Pero esta sección 22, la actual y la que usted recibe en mesas de negociaciones, es la que muestra diferencias con su gestión, no lo invento yo. Pero, pese a su comentario sobre mi persona, la realidad es que usted no desmintió la crisis de violencia en su estado. En su conferencia de ayer se refirió a lo ocurrido con dos turistas asesinados como hechos aislados, aunque las extorsiones, los casos de secuestro virtual, el turismo sexual y la venta de niñas son la evidencia contundente de que hay cosas que no están funcionando. Y termino mi respuesta diciendo que usted me acusa de falsedades y otra vez lo hace con mentiras porque no muestra una sola evidencia. Le repito, puede usted seguir violentando a las periodistas, pero eso no altera la realidad. Eso no cambia la verdad ni las múltiples crisis en su estado. Puede seguir el manual dictado desde Palacio Nacional. Como les decía al principio, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, me ha acusado, pues falsamente y sin evidencias, de ser vocera de Murat para presuntamente yo, aquí humilde y modestamente, desestabilizar a su gobierno. Esto dijo. Y en alianza con Murat han empezado a actuar para desestabilizar al gobierno. Y lo hacen con saña, porque ahora que habló la vocera de Murat, la señora Adela Micha, haciéndole una entrevista a la dirigencia, a la secretaria general, pues para decir, oigan, en el pasado no había habido esto. Y ahora el gobierno de la 4T se viene cayendo, porque ahora sí lo hacen. Pues es porque tanto José Murat, lo digo abiertamente, está metido aquí con los posoleros, haciendo alianza por los privilegios que tuvieron en la administración pasada. Insisto, yo no dije eso, gobernador. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Adela Micha, totalmente furiosa, no sabía qué hacer, usa su programa que entiende que, por cierto, está financiado por algunos grupos opositores, si no os puedo decir, por todos, sobre todo empresarios que se molestaron porque perdieron muchísimos privilegios, pero ya lo vieron. Yo no veo nada de grosero lo que le dijo Salomón Jara, la exhibió como lo que es, chayotera, pues lo saben a todo el mundo. Hicimos un video hace unos seis meses, entre tres y seis meses, donde vimos que Adela, en su chat, perdón, que le sacó, por cierto, la flamante gobernadora de Campeche, Laira Sanzores, donde le pedía a Alejandro Moreno que, por favor, le diera su chayotito para que se mantuviera el canal. Y ahora cada vez, por cierto, parece ser que le va mucho mejor, como les repito, curiosamente, cuando se acercan las elecciones más importantes de México. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, no le dijo ninguna mentira. Y por otra parte, Adela Micha se está tratando de decir toda la delincuencia, todos los feminicidios, la falta de salud, el relajo que tienen con el magisterio, es culpa de este gobierno, que no tiene ni un año, ni un año en el poder. Así que, amigos y amigas, se las dejo en su consideración. Me gustaría que me pongan sus comentarios. Recuerden que son los más valiosos. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Compártan la información para que más gente se entere esta noticia. Y de favor, apóyennos con un poderosísimo like. Y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomillos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Y nos vemos en la próxima.